¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo fácilmente cambiar el tamaño de fuente en Tecnopova 5 Pro. Para esto abrimos los ajustes y luego tenemos que pasar a la pestaña Visualización y Brillo. Bajamos un poquito y aquí tenemos el tamaño de fuente. Desde aquí podemos ajustarlo para que sea más grande y también podemos hacerlo pequeño. Y podemos ver que el cambio ha sido introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!